Hoy empezaremos con un vídeo sobre la historia, biología y algunas referencias e inspiraciones que ha tenido el tanuki por el paso de las décadas. Empezaré diciendo que el tanuki es una especie real la cual inspiró historias fantásticas sobre su figura y las más famosas son las japonesas. En Japón es algo común ver figuras de un tanuki el cual se representa con un sombrero de paja, físicamente es barricón con ojos grandes y bien abiertos, tiene una larga cola, con una gran sonrisa en la cara y lo que es más llamativo en las representaciones es que tiene un par de testículos enormes, lleva en su mano una botella de sake, en la otra mano tiene un libro de cuentas. Cada uno de estos objetos tiene un significado y sólo los siguientes. Empezaremos de arriba hacia abajo, el sobrero de paja es para alejar el mal tiempo y la mala suerte, los ojos grandes son para verlo todo perfectamente y poder tomar buenas decisiones, su larga cola es para dar estabilidad y fortuna para llegar al éxito, su barriga grande significa tranquilidad, sus testículos grandes no simbolizan algo sexual sino más bien tiene una connotación de fortuna en los negocios y por ende en el dinero. Y sus accesorios como son tener una botella se saque esta representa la virtud, el libro de cuentas representa confianza por último su gran sonrisa es para representar la buena atención al cliente por eso estas figuras de tanukis serán vistas en restaurantes y establecimientos similares adornando sus entradas y sirviendo como amuleto para la buena fortuna y prosperidad. En las historias japonesas los tanukis son animales con poderes mágicos a menudo siendo el cambio de forma transformándose en humanos los cuales se utilizan en engañar a personas esto haciéndolo más por diversión que por algún mal verdadero. Es un animal bonachón siendo si defecto ser muy travieso sus gustos son comer y beber siendo un vago completamente. ¿Tú conoces alguna historia en donde aparezca un tanuki? Si es así coméntala. Para saber más sobre el folclor que envuelve a este personaje. Sigamos con la biología de este animal el cual inspira a este ser el tanuki japonés se le representa como un mapache y así se le conoce como el mapache de Japón. Pero esto está mal dicho ya que los tanukis también llamados mapaches perro está emparentados con estos últimos ya que pertenecen a la misma familia canidai. Es más a los tanukis se les considera una de las especies más antiguas de perros. La confusión está en que tiene un pelaje muy similar a él de un mapache pero esta similitud sólo está en eso. Físicamente son unos mamíferos medianos pesando de entre 4 a 9 kilos de un pelaje fuerte y grueso esto les sirve para protegerlos del frío, tiene un carácter sociable y tranquilo, son muy inteligentes como curiosos. Pero también son animales muy miedosos es tanto que al ver una luz fuerte como la luz de un coche se quedan petrificados y esto crea un problema de atropellamientos. Son originarios de Japón, China y Corea pero ya que su pelaje es utilizado como abrigo también ha sido introducido como una especie exótica en el este de Europa en países como Polonia, Checoslovaquia, República Checa, Alemania, Suiza y Rumania. Son animales omnívoros se dice que tienen hábitos similares a los zorros y tejones comiendo frutos, plantas, otros mamíferos pequeños reptiles y anfibios. Dadas estas características al haber sido introducidas en Europa se considera que son un riesgo para las especies endémicas de estas regiones y peligran la naturaleza y bienestar de aves, mamíferos, anfibios, reptiles y otras animales como moluscos e invertebrados. Se considera que tanuki es el único canino que hiberna, habita en bosques húmedos y valles en zonas donde siembran arroz y otros cultivos. Existen cinco subespecies de tanukis los nombres científicos te los pongo en la descripción. Como se sabe en la cultura japonesa este se representado en sus historias pero también en su entretenimiento como es el anime. Aparecen animes como Naruto donde uno de los bijus llamado Ichibi es la bestia de una cola conocido como Shukaku está inspirado en un tanuki. En videojuegos está presente por mano de Mario Bros 3 en donde el traje que te ayuda a volar es este piel de tanuki o por lo menos tiene la forma de uno. En el anime Inuyasha el personaje llamado H es un tanuki. Seguimos con el anime Inu X Boku donde sale una pequeña y linda representación de un tanuki. En el cine aparecen representados en una película donde los protagonistas son seres antropomórficos inspirados en los tanukis. Sin más por ahora espero que el video te haya gustado y si fue así ayúdame compartiendo el video y dándole me gusta al video. Publico contenido todas las semanas si te interesa un tema en específico eres bienvenido a comentarlo.